Hola saludos todos, bienvenidos al PCC, soy SeñorRyu, vendemos celulares bonitos, buenos y baratos. El celular es 100% original, 100% nuevo, cajas sellados, 2 cajas y accesorios también es 100% original y nuevo. Dentro de los 5 colores del iPhone 11, lo que mas sale es color verde, lila y amarillo. Especialmente color verde y color lila, porque son los 2 colores que se anotan si es un iPhone ultimo modelo. Ok mis amigos, por listas precios o mas informaciones me escribo hasta, muchas gracias.